Superastro, el astro que te hace millonario. Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 8 y 30 de la noche y le damos la bienvenida al sorteo. 64-01 Superastro Luna para este domingo, 29 de agosto. Supervisa, no es su sorteo. Delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Ya juegan las manoteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil pesos en apostado, si a suerte las cuatro cifras y el signo se le acalpe. Mil pesos en apostado. Con las dos últimas cifras y el signo o 100 mil pesos en apostado. Con las dos últimas cifras y el signo. Atentos ganadores, 8, 9, 2, 3. El signo Pisis. Verifiquemos ganadores Superastro Luna. 8, 9, 2, 3, Pisis. 89, 23, signo Pisis. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones. Consulten los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario. Feliz noche.